¿Qué estás haciendo? Ah, aquí. Hola mamá. Con una cosa que tenía que hacer. ¿Qué es otra vez? Miles, trabajas mucho últimamente. Tienes que dedicar tiempo a descansar. Hay que salvar el país. Lo hago. He estado con Ganky, sampleando músicas. Trabajando todo el rato y estudiando durante horas. Claro. No te voy a decir lo que tienes que hacer, pero me preocupas, mijo. Si por lo que sea me agobio, te lo contaré, ¿vale? Más te vale. El traje blanco, perro. Adiós, ma. Te quiero. Que hay una agresión cerca. Enseñarse con gente inocente no mola. Vamos. Voy a ir a hacer la misión de las misiones. Sale la buena. Ahora. Ah, ha hecho un mortal potente. Para allá. ¡Corre! 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 Vamos para allá. Ah, no podemos hacer delitos. Esta es la misión. Misión requerida. En esa época era nuestro Everest. Estábamos emocionadísimos cuando llegamos a la cima. Su puta madre. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Es que... Vale. Estábamos aquí. Guap. Amortal. Vale. Vale, que era con la migra de esta. Sí. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. Pues... fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... ¿Dónde vas? Su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? ¿Dónde te has callado? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Claro, que tiene que contar esas cosas. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera parecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno, ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan... Dime, ¿cuál es tu excusa? No digas nada, eh. ¿Cuál es la razón real? No digas nada aún. La razón real es... Que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Bueno. Y he dejado a mis amigos. No la líes. Pero ahora estoy aquí. Este la lío. La verdad. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah... No lo sé. No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Un hermano para mí. Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Gracias. Venga. Vamos. ¿A dónde? A la organización. Vamos. Fisk. Fisk Tower. ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Está peleada conmigo ahora. Tendrás que probarte ante los underground. Te diré cómo cuando estemos en la torre Fisk. Vale. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kintin? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. Oh, que guay. Ayúdame. Tengo miedo. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas... Pasta. Venga, ayúdame. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxxon. Venga, ayúdame. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga. Estarás bien. Venga. Tú eres un Spiderman. Tú eres un Spiderman. Tú eres un Spiderman. Tú eres un Spiderman. Tienes que hacerlo sin revelar que soy un Spiderman. Tienes que hacerlo sin revelar que soy un Spiderman. Venga Miles, que no se note. ¡Corre! Guau, está alto, en verdad. Uff, qué miedo, eh. Solo tendría que hacer... Pfff, 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 pfff. ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Jaja, claro. Pero... Muy atento. A esta gente le cuesta acertar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra forma. Guau, ahora te secuestran, no hago. Entonces... ¿Cómo encaja el new formento plan? Krieger dice que robaste un envío. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes. Lo irás asimilando todo. Cuatro ordenadores que hay. Bien, has vuelto. Gaby necesita... Ahora no. Hay un nuevo miembro. Vale. Vamos. ¡Cia leche! ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? ¿Enemigos nuevos? Armas buenas. ¿Te prefieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. Toma. Paquete. Olo. Ahí lo tienes. Qué rápido, ¿no? Cuántas veces tengo que explicárselo. Maestro... Está guapo, ¿eh? ¿Verdad? Activas y desactivas esto. ¿Activas? Activa. A ver, no gira. Tu, 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 tu. Dejado, anda, te vas a quedar. Vale. Tengo que averiguar dónde guarda el Newford. Quizá encuentre alguna pista por aquí. No me la da miedo. No me la da atrás. Por aquí, por aquí. Esto es lo que robo siempre yo, cuando voy directo. Esto es... ¿De la banda de Martin Lee? Sí. Los Eos. Hay que dejar claro quién manda para reemplazar a Fizz y dominar nueva guerra. Esta gente está bien entrenada, así acabó con los demonios. Me pregunto dónde entrenarán. Mira a Fizz. No le haría gracia. No le haría gracia. No tenía puertas de trampillas que una vez en todas. Las encontramos. La torre Fizz es muestra. Aguada. Buen sitio para esconder un combustible de nada. Lo de Fizz está dando fama a los underground. Ya, es que... Están dando mucha fama a eso cuando ellos no tienen nada que ver. Toda pasta, eh. Flippa. Flippa. Que viejo. Vámonos para abajo. Vale, vamos para allá. Voy con vosotros. Tendré que demostrar un poquito. Con la abuela y todo, eh. Le hago muy impulso. Debo decírselo a Kanki. Más fuertes que nunca. Vámonos, a ver si tiran para abajo. No hay que estar alerta. No hay que estar alerta. No hay que estar alerta. ¿Me cambio? Claro, es que si no como bajo. Tendrá que llamar la atención o algo. No hay que decir nada. No hay que decir nada. Que guay, en verdad, eh. Cuidado. Parece que alguien te va a atacar. Se cambiará aquí mismo. Tiene que ser locura. Se va y de repente parece Spiderman. Esa es locura. 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 Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una meli y empiezas a tararear música de suspense? Y luego piensas en cuando... Que te correrá ante un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar. Espera, ¿qué? ¡No! Guay, era curiosidad. Están entrenando. Tengo que clausurar un entrenamiento de los underground y luego buscar una sala secreta. Vale. Vale, me he cargado uno. Va, va a intentar matar a todos los que pueda. Eso fue un paso. Son varios, ¿eh? ¿Verdad? Hay como tres juntos. Bien. Ahora a la entrepierna. Buena patada. Otra vez. ¿Me han visto? Sí, me han visto. Hola. Mete duro eso, ¿eh? Tía, la mierda esa. Cómo mete, ¿eh? Tía, la mierda esa. Tío, por eso quiero... No, nada. Vamos. Más que los de los puños, esos gigantes se cubren muy bien, tío. Vale, pero aquí había uno retirado yo ahora. No, a estos hay que tirarlos para arriba. Si ellos mismos se dan entre ellos, o sea, madre mía. Joder, me metas ahí para arriba. Pero tienes que ir a tuya, ya. Si ha saltado y todo. Y ya va, poetazo de... Toma, hombre, todo el rato molestando desde lejos. No sé, ya me lo cargo. Ya estamos fuera. Joder, me ha dado. ¿Qué más queda por aquí? Toma, toma, toma. Tienen vida, en verdad, cabrona. Vale. O sea, hasta metiéndole los chats de esas duran un montón. Esto activa. Toma, activa tú esto. Wow, lo manda lejos, eh. Es que tirándole sus propias bombas, eh. Ahora. Pero la chavala no está bien, compañera. Es raro, porque tú piensas que estaba entrenando. Es falso. Toma, anda. Patadón de los patadones. Para que no me moleste, ¿sabes mientras le pego? Ah, pero cuando le pega se te quita más la... Ya estamos, ¿no? Vale. Sigo sin ver a Phil. Tiene que estar en algún sitio. Leí una entrevista con Fisk en la que decía que le gustaba el arte práctico. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero encontraron un montón de pasadizos secretos en su casa. Ocultos tras obras de arte. Así que... Ya. Vale. Sigo buscando. Buscan obras de arte, ¿no? No, sin obras. Pero mira todo su nombre, eh. Oculta. Te quiero también área, eso, en verdad. Buscaría obras de arte. Vale. ¿No lo ves? No hay paranoia. ¿No lo ves? Un ascensor. Se da lo suyo eso, en verdad. Coger y... Vamos. Hacer todo... Pasadices secretos. Vale. ¿Tendría previsto Fisk usarla cuando vino a por él el otro espíritu? Si el ascensor hubiera sido más rápido, igual habría logrado escapar. No empieces a dar ideas a los supervillanos. ¿Vale? Se te escuchan, hombre. ¿Has oído todo ese ruido en el patio interior? ¿Por qué el ejercicio ha tenido que ser en palés? Sé que no quieres andar de eso. Pero tres personas han enfermado desde lo del puente 3. Sabemos lo peligroso que es el núcle. ¿Sabías que podía ser peligroso? Esa es la chavala. La amiga. Pero si enfermamos también... Si no puedes con él, lárgate. Los underground no tienen tiempo para aflojeras. ¿Has oído eso? El Newform también enferma a los underground. Parece que... ¿Les da todo igual? ¿Qué te piensas que no te vas a enfermar? Los underground, los underground. ¿Movisteis el Newform? ¿Con cuidado? Al... Laboratorio del Norte. Y es la jefa, por lo menos. Han trasladado el Newform. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba... Caliente. Zumbando. Como inestable. Es ese nuevo Spiderman. Sus poderes afectaron a la estructura. Decidles a todos que no lo toquen. Sus guaridas. El Newform estará en una de ellas. Necesito una imagen clara. Luego la reduciré. Vale. No sabemos suficiente... Qué guapo. ¿Qué es? ¿De dónde has salido? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Mira, ahora, ahora. El Roxxon lo asesinó. Se va a quedar pegada la hoja. La ha liado, la ha liado. No pararé hasta que desaparezca, Roxx. ¿Me ayudaréis? Sabes que sí. Está enfrente, ¿eh? Necesito energía. Generadores, baterías de coche, lo que sea. Traedlos al cine. Buah. ¿A qué hora es? ¿Esto es tuyo? Buah. La alerta. ¿Un low es eso? Joder. Ya tengo que pelear contra todo. Buah, está guapo este. Es carrera de veneno. Ni siquiera sé cómo lo hice, pero funcionó. Poco cae. Se ve que te da como energía o algo las panollas de esta gente. Guay. Yo sigo dando caña. Cada vez tienen más... Como que le afecta menos que le pegue, ¿sabes? Alguna peña de esta. Depende. Me parece. Parece, no sé. ¿Dónde está? Guau, me ha dado. Está abusiva. Me da pedazo... Un pedazo de... Esto tiene, eh. Joder. Ahí está. Pega la pared. Fija tú solo. ¿Estás preparado? Buena. Está guapo este sitio, eh. He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los underground están ocupando antiguas zonas en obras de Fisk. Claro, todo lo de Fisk... Lo están usando ellos, ¿sabes? Pero está bien, está bien. Vale, hay una... Dos... Vale, hay unas cuantas. Hay dos... Tres... De momento me salen tres. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Tres... Me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los underground, sé de alguien que pueda ayudar. Añadiré las guaridas a la lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Tratando de averiguar por qué se cuelga el de Spinnonagon. Fin no se reúne con los underground de MLG, Mastáes Sánchez. Así que tendré tiempo de mirar la app o de hacer otra cosa pendiente. Vale, chicos. Vamos a dejar aquí el siguiente episodio. Ya sabéis lo que toca. El cine. Chao.